Bueno, después de una peca artesanal nos quedamos sin ril, pero valió la pena. Mirá el carpón, calculo, 6-7 kilos de pesa fácil esto, María. No, impresionante. Es hermoso, hermosa pelea, nos apateó ahí en la orilla, nos embarró. Sin ril, pero... Pero, cómo se disfruta, hermosa, hermosa carpón. ¿Cómo al agua? Al agua. Terrible. Vamos, amiga. Mirá lo que es eso. Vamos, amiguita. Pesca con devolución. Sabemos que muchos las comen, nosotros nos gusta devolverla. Y ahí se va. Despacito. Dale. Ahí agarra, agarra abuelo. Esto. Bien, María. Espectacular.